Es difícil entender por qué cada día crece más el culto en México y en otros países hacia santos populares no reconocidos por la iglesia, por alguna iglesia. Existen algunos a los que les han levantado capillas y centros de adoración en muchos estados porque aseguran que son muy milagrosos. Por ejemplo, uno de ellos es Jesús Malverde, un personaje muy controvertido que según la leyenda, a quien más ayuda es a los delincuentes. De hecho, se le conoce como el patrón de los narcotraficantes. Veamos cómo comenzó su historia. Si en algún momento de su vida Jesús Malverde estuvo cerca de la santidad, seguro que fue en su niñez y adolescencia, antes de terminar convertido en un bandido. Jesús nació muy pobre y desde niño tuvo que trabajar en el campo como si ya fuera grande, mientras observaba las injusticias del mundo que lo rodeaba. La época del dictador Porfirio Díaz estaba comenzando. Serían años de marcadas diferencias sociales y de latifundios sostenidos con el sudor de peones mal pagados. Los maltratos estaban a la orden del día. El que no obedecía a las reglas se atenía a las consecuencias. Los hacendados eran dueños y señores de todo, aunque no fuera de ellos. Incluso de las hijas y las mujeres de sus peones. Y el pobre era más pobre y el rico más rico. Fue como Malverde miró todas las injusticias y Malverde se rebeló contra ellos. Fue tanto el rencor que acumuló, que solo el juramento de venganza lograba devolverle la tranquilidad. Algún día, no muy lejano, haría pagar a los ricos el dolor causado a su gente. Cuenta la leyenda que al caer la tarde bajo el intenso calor de Culiacán, el que fue convirtiéndose en un bandido generoso salía de la nada, siempre armado con dos viejas pistolas y un rifle para adueñarse primero de los caminos y luego de las pertenencias de los viajeros que por ellos transitaban. Y tan rápido como aparecía, así se esfumaba por arte de magia, entre los verdes platanales que planqueaban el camino. Por eso los ricos se apodaron mal para ellos, porque les robaba. Y verde porque se escondían los verdes, por eso le hubiera el apodo Malverde. Este salteador de caminos que, en poco tiempo, los sinaloenses vieron como su propio Robin Hood, robaba, pero no quería nada para él. Su botín lo compartía con los más humildes y desamparados del pueblo. Porque decía que dinero que tenían los ricos y los del gobierno eran la gente. Por eso Malverde empezó a quitarles. Su fama de bandolero crecía con cada asalto que realizaba. Lo que también creció fue el miedo de los viajeros que terminaron por cansarse de las frecuentes fechorías de Malverde y un día, hartos del pillo, decidieron exigirle protección a las autoridades. Los hacendados hicieron una junta contra el gobernador. En eso estaba el gobernador Francisco Cañedo. Dijeron que, porque hiciera algo con ese Malverde, porque lo está robando mucho y lo está dejando en la ruina. Y dijo el gobernador que no, que eran mentiras, que no creían eso. Que ese tal Malverde no existía. Que si era cierto que existía, que fuese a robar a él, a ver si era cierto. El gobernador lo desafió a Malverde. Verde encantado aceptó el desafío. Y sin perder un solo minuto esa misma noche, entró sigiloso a la casa del gobernador. Revisó con cuidado cada esquina que pudo. Y al final se robó todo lo que encontró de valor. Incluida, una hermosa espada que Cañedo tenía como uno de sus más preciados tesoros. Pero la salida no resultó tan fácil como la entrada a la vigilada química. Uno de los policías que cuidaba vio una extraña sombra en la oscuridad. Y de inmediato lanzó la alerta que desató una feroz cacería. Aunque al final Malverde logró escabullirse en la oscuridad junto con su botín. También se llevó un tiro en una de sus piernas. Que lo dejó mal herido. El robo fue un duro golpe a la autoridad. Pero sobre todo al orgullo de Cañedo. Quien no tuvo más remedio que tragarse su rabia y ordenar de inmediato la búsqueda y arresto del delincuente. Malverde fuiste refugio en una cueva. Herido en ese entonces. No había autor y nace. Estaba infectada la pierna. El gobernador puso una recompensa de 10 monedas de oro por la cabeza de Malverde. Mientras afuera la búsqueda se intensificaba. Malverde padecía las consecuencias de una cangrena. Y empezó a aceptar que su hora final estaba cerca. Por eso toma una última decisión que no gustó mucho a sus secuaces. Uno de ellos debería entregarlo a la policía para así poder cobrar la recompensa y repartirla entre los pobres. Fueron y lo sacaron de la cueva. A 100 metros aquí en la capilla. Ahí lo colgaron. En un mezquite. Por horas del gobernador. Él duró 21 días colgado. ¿Para qué? Para el escarmiento del pueblo. Fue ahorcado con la consigna de que nadie bajara su cuerpo como una advertencia a todos los bandidos de lo que les podía pasar. Se dice que el gobernador Francisco Cañedo puso una pena en aquella persona que se atreviera a escolgar el cuerpo y lo sepultara. Que iba a recibir el mismo castigo de ser ahorcado. Lo que el gobernador no esperaba es que Malverde, aún después de muerto, lo seguiría desafiando. Un hombre humilde que cuidaba unas mulas, se le habían perdido, un arriero, se acordó que él le había hecho algunos favores en vida. Necesito que haga un milagrismo. Y le pidió Malverde, así como tú me ayudaste en vida, ayúdame ahora, ayúdame a encontrar estas mulas y yo prometo que te voy a bajar y tu cuerpo le voy a construir una sepultura. Para sorpresa de él, las mulas que él buscaba salieron de la espesura y se colocaron abajo del cadáver de Malverde. Él lo interpretó como un milagro y cumplió. Bajó el cadáver de Malverde y no lo sepultó para no arriesgarse a hacer el colgado. Simplemente lo recostó sobre el piso y sobre de él, con piedras sobre su cuerpo, le construyó el sepulcro. Lo del milagro se regó como pólvora por todo Sinaloa. Y la gente humilde iba a la tumba de Malverde a pedirle milagros. Y lo que tenían que hacer, como una muestra de agradecimiento, es llevar una piedra y depositarle esa piedra en la tumba de Malverde para colaborar de esa manera con la sepultura de Malverde. Con las piedras se fue armando el sepulcro y con el tiempo Malverde se fue convirtiendo en el santo de los pobres. Especialmente los que como él, también eran mandidos, perseguidos por la ley. Desde aquellos días, la fama de Malverde fue creciendo a la par de los milagros que le atribuyen, como el de haber salvado a un traficante de goma de opio de perder su cargamento y de caer en manos de las autoridades. Le dice a la persona que vende las veladoras, le dice, no hombre, vato, mira, Malverde es milagroso, dice, fíjate que yo venía con goma y traía un cuerno de chivo. Y que en un raco del camino me voy encontrando un piquete de soldados ahí. Híjole, ya me llevó la fregada. Pero me acordé de Malverde, aquí lo traigo y le dije, Malverde, hazme el milagro y te voy a llevar unas veladoras y te voy a llevar una lana. Ayúdame, Malverde, por favor. No, hombre, qué bárbaro. Los soldados, en lugar de atenderme a mí, se fueron a una milpa a cortar el lote. Gracias. Recibaina, Source, Remote Wellness, Colorado. Gracias. Gracias. Gracias.